Bien, en el marco del programa radial que emite Radio Universidad de Chile que conduce Manuel Antonio Garretón entrevistando a interesantes personalidades del ambiente de las ciencias sociales y las humanidades les dejo con la entrevista que le hace a la destacada socióloga académica de la Universidad de Chile del Departamento de Sociología que es Emanuel Barocet va a hablar sobre todo sobre el tema de clases medias y sus investigaciones por muchos años sobre el pituto en Chile les dejo con Emanuel Barocet y con siempre el agrado de dejarlos en manos de Manuel Antonio Garretón Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional que lo tenemos adjudicado por el concurso programa semanal a través de la radio de la Universidad de Chile Bueno, como siempre lo que intentamos es hacer reflexiones sobre lo que nos ocurre como sociedad en los distintos ámbitos pero desde la perspectiva particular de las ciencias sociales tratando de aprovechar y de difundir y de conversar sobre investigaciones que se hacen sobre nuestra sociedad y sobre distintos aspectos de ella y hoy día vamos a tocar un punto que es muy interesante y que ha sido objeto, y eso está siendo objeto de una investigación muy importante dirigida por quien nos va a acompañar hoy día que es sobre las prácticas o instituciones informales que nos acompañan en la vida social pero sobre todo en la vida política que a veces llamamos corrupción a veces llamamos malas prácticas pero que fuera de una visión cínica de decir bueno, esto siempre ha ocurrido tiende a ver a veces una visión puramente eticista purista y a lo largo de la historia política yo diría del mundo también de Chile digo del mundo porque entre otras cosas conversaba con nuestra invitada de hoy antes de esto de una famosa película de Martín Escorceso que se llama Pandillas Nueva York donde mostraba que la gran democracia norteamericana se había construido sobre la base de lo que hoy día llamaríamos malas prácticas corrupción cohecho cuoteos exclusiones inclusiones informales de alguna gente nombramiento de personas que son afines a una por rasgos familiares o de amistad etcétera ahora todo este aspecto de la política forma parte de la vida ahora es importante como discernir el rol que juegan y cuánto de negativo tienen y cuánto de indispensable pareciera ser lo que parece un contrasentido pero es así tanto es así que se generan muchos comités de transparencia y distintas cosas para tratar de evitar al máximo la inclusión de estas prácticas informales en política bueno cuáles son estas qué rol juegan está siendo objeto de una investigación muy importante financiada por por Fondesit que dirige nuestra invitada de hoy Emanuel Barocet Emanuel Barocet es y ha estado con nosotros es una socióloga del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y también miembro muy activo del Centro de Estudios de Cohesión y Conflictos Sociales el COES que auspicia este programa ya la tuvimos una vez para que nos hablara de una investigación muy importante que hizo ella que coordinó ella sobre las clases medias en Chile y que generó un gran debate y muchas publicaciones en distintas columnas en distintos diarios y que fue objeto también de un libro sobre las clases medias en Chile las nuevas clases medias y el debate en torno a ella porque lo que tiene nuestra invitada es que combina muy bien lo que es el tema estrictamente académico es decir como en la teoría en la literatura de las ciencias sociales se han analizado estos problemas con investigación empírica concreta viendo casos situaciones a través de entrevistas a personas calificadas o simplemente a personas de la vida del mundo cotidiano lo que se llama la gente de a pie bueno entonces ella es doctorada en sociología en la école de sotitude en social en la misma que estudié yo y como digo es profesora de nuestro departamento de sociología y entonces Emanuel muy muy bienvenida muchas gracias por estar acá en tiempos y momentos difíciles en que estás además muy tomada por tu trabajo y partamos entonces por una primera pregunta que es más personal pero después Teresa que nos digas de qué estamos hablando cuando hablamos de estas malas prácticas y en qué sentido esto lo vamos a ir conversando pero ¿qué te llevó a estudiar este tema? muchas gracias por la invitación primero que nada a ti y al equipo técnico que está detrás de la de la grabación a ver yo llegué a trabajar sobre estos temas no por una pregunta sobre la corrupción digamos no sobre el bien y el mal sino que por prácticas que yo observé en Chile cuando llegué llegué a Chile por primera vez en el año 1995 y aún en el extranjero nos vendían la idea de que Chile era jaguar de América Latina no había venido a una crisis asiática del 98 este era un país pujante con un crecimiento importante y bueno con el laboratorio neoliberal obviamente se suponía que todo acá debería estar funcionando en ese momento con la ley de la oferta y la demanda y la anécdota inicial que me llevó a investigar estas prácticas es que llegué en una familia de clase media y una chica que vivía en esa casa que tenía la misma edad que yo terminaba sus estudios de pregrado y estaba buscando trabajo y en esa época hizo algo que a mí me llamó muchísimo la atención muy distinto de lo que habríamos hecho en Europa para encontrar trabajo llamó por teléfono abrió su libreta del teléfono en ese momento no había internet y llamó a todo el mundo la familia extendía los amigos y ella estaba titulada de una prestigiosa universidad chilena en un ámbito en el cual uno pensaba que llamando o enviando el currículum a empresas o instituciones encontraría trabajo y no ella pasó por conocidos de conocidos y el sistema fue muy eficiente a las tres semanas tenía trabajo entonces me llamó muchísimo la atención porque fue muy gráfico para mí abrió la libreta y empezó a llamar a gente que el cuñado de la prima entonces claro en Europa habríamos mandado currículum a instituciones o empresas y por lo tanto ahí me interesó el tema de la ayuda entre personas los sistemas como con transacción de los favores y que es un sistema muy eficiente y que se usa no solamente para encontrar trabajo en Chile sino que para una serie de otras transacciones en la vida conseguir servicios médicos ubicar al hijo o a la hija en un colegio y así sucesivamente y eso fue mi primera investigación concretamente sobre Chile esa práctica en qué sentido se puede decir o esas prácticas por ejemplo la del pituto porque tú mencionas varias otras y sería bueno por ejemplo la del la del cuoteo yo creo que el cuoteo es otra cosa es otra cosa porque es más bien una fórmula política relativamente estandarizada en que no hay nada oculto por decirlo así se sabe que es así que es una manera como tú designas cuando tienes una coalición digamos está bien uno puede decir esa práctica que tiende a ser casi formal no es estrictamente informal porque tiene sus sus reglas el cuoteo ya implica una cierta regla que se va por cuota pero hay muchas otras que son que tienen que ser claramente vistas como prácticas negativas en qué sentido o sea qué tiene de malo para decirlo así este ejemplo que tú nos das y en qué sentido tú crees que también puede ser positivo lo de positivo es discutible pero usaste una palabra muy interesante que fue eficiente eficaz o sea es un mecanismo eficaz para algo para algo negativo o para algo que daña a alguien no necesariamente bueno depende del punto de vista de quién lo practica este primer estudio que fue sobre pituto favores y compadrasgo en la clase media los entrevistados lo podían ver de forma positiva cuando se refería a lo que ellos habían conseguido para solucionar un problema muchas veces cuando uno apela a un amigo para que nos solucione un problema es porque uno siente que tiene una necesidad hay una amistad es decir son cosas muy positivas desde el punto de vista de quién lo practica las cosas que sostienen la solicitud del favor del compadrasgo o del pituto pero cuando las personas dicen ah sí pero la secretaria que está sentada al lado mío en el municipio entró por pituto porque es la cuña del concejal la evaluación es negativa es decir depende si me favoreció a mí porque yo lo necesitaba realmente tenía que solucionar un problema y no lo podía porque o las empresas que ofrecen ese servicio demasiado caro o el Estado no llega en el momento en que tiene que llegar entonces hay evaluaciones depende del punto de vista sobre el hecho obviamente que si hablamos de otra práctica más relacionada con la política por ejemplo el cuoteo que es ubicar a gente en distintos cargos en función de un equilibrio entre partidos políticos si uno es externo al sistema político va a decir oye pero Andrea esta gente está ahí por su militancia no por sus méritos pero el punto de vista positivo sería ok pero miren acá tenemos todos los partidos políticos representados uno critica mucho el server por ejemplo o el consejo nacional de televisión pero en realidad que haya una repartición por partidos políticos significa cierta estabilidad o en el gobierno durante muchos años el cuoteo funcionaba en que si había un ministro de un color político el subsecretario y la otra persona que venían abajo tenían que representar los otros partidos de la coalición y eso dio una estabilidad al sistema político durante mucho tiempo hoy en día ya no es tan así hoy en día también han cambiado los criterios la gente demanda más transparencia más meritocracia y la crisis del sistema político que vivimos a partir del 2015 también tiene que ver con una crítica a esos sistemas pero ojo cuando le sirven a uno bajo la idea de que no pero yo lo necesito tú no entiendes mi hijo quería estar en tal colegio y en realidad no había como entrar por la vía formal yo activé las redes y la gente ahí lo valora pero cuando son los otros los beneficiados lo critica claro pero en el caso en el caso y hay que en el caso del Coteo lo que yo veo es algo distinto porque es una práctica abierta se sabe que esa coalición X no estamos hablando en este momento de la conceptación o no esa coalición está formada por tales partidos y van a tener esos partidos de representación según su peso político en ello si yo soy de oposición voy a estar en contra es obvio pero digamos como mecanismo eso es un mecanismo perfectamente aceptable ¿qué es lo que ocurre? ¿y por qué esa práctica empezó a ser criticada? no por la práctica misma sino porque y tú lo decías en esa frase porque ¿y por qué esos partidos? porque los partidos enteros todos ellos ya no les creo entonces la práctica que era una manera de resolver un conflicto latente de buena manera y explícitamente conocida abierta no oculta se transforma en algo que yo retraso no porque esté retrasando esa práctica sino porque no me gustan ninguno de los partidos ni los que están en el gobierno ni en el Estado porque ya no les creo entonces yo creo que ahí esa es distinto ahora el otro del fenómeno el pitudo es interesante porque esa es una institución nacional digamos y que y que funciona como tú bien decías no olvidémonos del aspecto puramente político funciona en todos los niveles de la sociedad y en todas las grandes instituciones que hoy día estamos buscando reformar la salud la educación todas esas cosas son pitudos se obtienen a través no todo pero hay en parte eso está presente incrustado es posible eliminar alguna de estas prácticas o ello significaría prácticamente un componente de la manera como funciona la sociedad o la cohesión social se desmoronaría mira estas prácticas de ayuda informal son universal antropológico existen en todos los países ya lo que a nosotros nos interesa era nos interesa demostrar cómo funciona en concreto cuáles son las deudas simbólicas que se adquieren cuando uno entra en esos sistemas de retribución y cuál es el impacto sobre la eficacia del Estado de los programas sociales o sobre la cohesión social en general Chile no es distinto en ese sentido otras prácticas informales como el clientelismo es decir la compra del voto contra la lealtad política o el patronazgo que es dar empleo público a la gente también contra la lealtad política eso existe en muchos lados lo que sí nos interesa respecto del caso de Chile es documentar cómo funciona porque hay cosas que se saben y otras que no la compra del voto ¿existe en Chile? sí existe el acarreo existe ¿cómo funciona? a ver por ejemplo respecto del clientelismo es revisión de los programas municipales de ayuda revisión de las listas de beneficiarios revisión de cuáles han sido las votaciones en las mesas en las últimas elecciones y hay una presión sobre los pobladores para que voten a favor de la autoría contra una amenaza que puede ser más o menos buena onda más o menos directa más o menos con matonaje diciendo que si la gente no vota a favor del candidato entonces se le va a cortar los programas sociales esa es la versión como más de matonaje pero después hay cosas que son más de digamos de retribuciones si yo no sé tu abuela tiene un problema y yo le consigo como alcalde la silla de ruedas va a quedar una lealtad instalada durante mucho tiempo y eso puede ser mucho más influyente como en el caso de la familia Soria que en los años 60 entregaba terrenos de bienes nacionales a los pobladores y hasta la generación actual votan por la familia Soria el hijo está instalado ahora en la municipalidad y el padre es senador de la república entonces existe obviamente es difícil de dimensionar no se puede decir que el 40% de los votos en Chile es voto clientelar hay muchos elementos afectivos que intervienen ahí pero todo esto se nutre por un contexto de falta de confianza en Chile la sociedad chilena al igual que la sociedad latinoamericana son sociedades altamente desconfiadas entre personas hacia sus autoridades hacia las instituciones y por lo tanto hay que entender estas instituciones informales como una manera uno de asegurar lealtades entre personas de bajar la incertidumbre en la vida social en general también hay problemas de funcionamiento de las instituciones sabemos que los programas sociales llegan muchas veces mal y tarde y la interfaz son los municipios los servicios privados son caros en general entonces uno se las tiene que rebuscar para tener acceso a lo que necesita en un contexto en general de escasez y en general no es mayor problema en la sociedad que la gente use estas formas de llegar a los beneficios porque también permite cierta coordinación el problema es cuando empezamos a cambiar la mirada sobre esto y cuando tú usas la palabra malas prácticas quiero recordar que esta es una expresión que usa Andrés Velasco en el 2013 justamente para hablar de todos los chanchullos digamos todas las cosas que ocurran en política pero si uno lo ve solamente en un marco normativo no entiende la dimensión cultural de falta de confianza y que la vida es dura en Chile y que hay que conseguir las cosas por las vías que sea eso es bien es bien importante esto último porque se lleva a pensar entonces no se puede suprimir la sociedad genera como anticuerpos es decir genera genera fórmulas propias de resolver el problema de la ausencia de cohesión de la de la desconfianza genera fórmulas propias y por lo tanto esas fórmulas si se llegan a eliminar digamos por una eficacia brutal de los consejos de transparencia y todas las distintas otras fórmulas puede también aumentar la la sensación de indefensión y en ese sentido te quería decir porque finalmente la sensación de indefensión de soledad de de que no puedo confiar en nadie y de que como me resuelvo un problema de colegio o de salud entonces la busco de esta manera porque encuentro que la sociedad existe y gracias a que existe esto y gracias a que existe esto yo puedo seguir creyendo en la sociedad y por lo tanto incluso cuando sea el momento de votar puedo votar por uno o por otro porque yo de alguna manera tengo resuelto los problemas de de mi vida ahora eso es bien bien interesante y la pregunta sería si algo de esto de esta sensación de de incertidumbre de desconfianza y de que ya no tengo mecanismo estuvo estuvo presente en el estallido o no porque básicamente es lo que se ha dicho ahora están haciendo redefiniciones pero que el estallido es una expresión de rechazo del abuso y y frente al abuso lo que yo tengo uno es los pitutos y las distintas formas que tengo para defender y la otra es el estallido si no tengo mecanismo o dejan de ser eficientes los mecanismos informales que yo tenía lo que voy a tener son permanentes iranes estallidos si de hecho en las múltiples razones que hubo en el estallido de astillo de de molestia podemos señalar que los escándalos del 2015 tuvieron importancia es decir SQM penta y darse cuenta que había un financiamiento ilegal de la política que favorecía a las grandes empresas eso además con todos los temas de colusión de los pollos del papel higiénico de todo lo que vimos desde los años 2000 más la distancia con la élite y la irritación que eso significa como señalaría Katia Araujo son elementos que fueron importantes particularmente todo el discurso anti élite en una sociedad en la cual no hay confianza y en la cual se va perdiendo de a poco la relación con la élite y esa élite aparece más distante obviamente que ese elemento de rechazo fue muy importante en el estallido hay que recordar todos los episodios como por ejemplo los nombramientos de familiares en los gobiernos que cada vez fueron irritando más a la gente bueno siendo uno de los últimos el fallido nombramiento del hermano del presidente Piñera en la embajada de Argentina nosotros observamos los discursos alrededor de eso porque lo que no se rechazaba 15 años antes o 10 años antes empezó a ser sistemáticamente criticado y esta crítica también estuvo en los nombramientos del gobierno de Gabriel Boric es decir es algo como bastante transversal entonces sí hay una como la gente siente que su problema lo tiene que resolver con muchas dificultades muchas veces apelando a esos círculos de mayor confianza y que no hay una respuesta del Estado más ordenada más eficiente las listas de espera los servicios caros efectivamente ahí tenemos un problema bastante central donde la gente valora mucho y eso es lo que vemos también en encuestas como la del COES valora mucho su entorno cercano pero desconfía absolutamente de la élite de quien llegan al poder de hecho también dimos ese rechazo en contra de la convención ahora pero el problema que tenemos es que estamos intentando resolver con más leyes temas que son más bien de tipo cultural como tú lo dijiste por ejemplo en el texto de la constitución el que fue rechazado el 4 de septiembre también había un maximalismo respecto del rol del Estado de erradicar la corrupción y como bien tú señalabas hace un rato sabemos que eso no es posible como diría Guillermo Donnell siempre hay zonas grises o café donde las prácticas de los seres humanos como buen argentino decía marrones marrones claro donde las prácticas de sobrevivencia se siguen moviendo y uno puede definir que una constitución tiene que rechazar o sea que el Estado tiene que luchar contra la corrupción o contra esas zonas marrones efectivamente va a haber un desplazamiento la hiper contractualización de todo no da una solución a lo que la gente necesita resolver en la vida cotidiana ¿y entonces cuando corresponde un juicio ¿hay que terminar con esto? ¿o cuando no corresponde? claro el juicio lo va determinando o sea donde se pone el punto que nos permite mover la aguja lo determina la opinión pública en gran parte hasta que punto tolera distintas prácticas por ejemplo el pituto del favor y el compadrasgo en sí que es una práctica más bien de tipo social es criticado siempre y cuando se practica más en la élite y donde esto significa como diría Parkin un cierre de exclusión hacia otros grupos pero si yo lo practico en mi entorno para resolver cosas que parecen así como tan centrales como colocar al hijo en un colegio o tener acceso a un médico no hay esa crítica pero efectivamente después del 2015 vimos que todo el tema del nepotismo el nombramiento de los familiares pasa a ser inaceptable desde el punto de vista de la opinión pública entonces el cursor se mueve según los escándalos del momento según también un tema que ha sido muy importante en Chile es que formamos generaciones enteras nuevas como profesionales pero llegando al mercado laboral esas generaciones se dan cuenta que siguen en posición de digamos de no autoría en su puesto de trabajo porque los puestos de autoría los tienen los hijos de la elite que pasaron por determinados colegios y ahí el discurso de la meritocracia que todo Chile se compró en el 90 y en el 2000 se empieza a resquebrajar porque generaciones enteras se dan cuenta que ellos no llegan con sus propios méritos a los cargos que se les prometió que llegarían y otros que por ciclos familiares por pitutos por favores que ya partieron además en mejores condiciones se ubican en esos puestos de dirección entonces yo creo que parte del estallido del movimiento estudiantil fue también una crítica a la promesa meritocrática que no se cumplió porque otros tienen redes que les permiten ubicarse mejor a pesar del esfuerzo que hicieron todos esos nuevos llegados digamos al mundo profesional ya pero ahí no hay también fórmulas del sistema para absorber o incorporar a los grupos más que aparecen como más radicales o más recalcitrantes o más digamos una palabra que no me gusta pero que se manifiestan más duramente contra para de alguna manera cooptarlo bueno este es cierto punto en ese sentido digamos uno no podría pensar con mala intención que de alguna manera a través del proceso constituyente se incorporó al mundo que estaba en el digamos el rechazo no digo el rechazo de votación sino al contrario pero el mundo que estaba precisamente criticando a las élites de alguna manera se les incorporó y pasaron a ser parte de una élite que a su vez es después rechazada por el digamos por la gente común y corriente los nuevos sobre todo los nuevos participantes en el sistema político que hasta entonces no habían participado y que sienten y que pueden sentir que los que estaban en la convención eran también otra forma de élite bueno tenemos un problema con la democracia representativa hace rato que las nuevas élites que surgen de los movimientos sociales o de los estallidos sociales hay un fenómeno así como en que se comen entre ellos o los comen quienes los eligió en el momento pienso lo que pasó en Chile con los convencionales pero también con los chalecos amarillos en Francia que no logró generar liderazgos fuertes que llegaran y acá los generamos pero los rechazamos al año entonces sí hay un problema ahí que tiene que ver con la desconfianza y que tiene que ver con que si bien esa generación de los estudiantes que luchó para cambiar el sistema llegaron al poder hay un efecto inmediato de crítica de esas nuevas élites eso es un problema que no hemos logrado resolver respecto de nuestros sistemas de representación y que nos pone en jaque porque elegimos a nuestras autoridades pero no los dejamos en el paso ni el tiempo como para llegar a aplicar bueno o hay mecanismos muy potentes digamos que hacen difícil que esas nuevas élites respondan a las demandas que piensan que la sociedad les plantea que es un problema como muy grave que tenemos en este momento entonces si el texto permitía incorporar a gente sí pero volvemos al tema de qué es la realidad el texto nuevo de la constitución era una expresión real de los cambios que iban a ocurrir o en el fondo era un texto pero la gente intuía que por mucho que se pusieran derechos ahí o por mucho que fuera redactado por una élite iluminada de verdad iba a cambiar las cosas y de ahí entra de nuevo el tema de las desconfianzas de que la gente intuye que igual no van a cambiar tanto las cosas para sí y que ese grupito que elegimos de alguna forma se llevó cosas para la casa y no quedó un texto que realmente solucionara los problemas del día a día entonces hay esa desconfianza no quedan en el papel e incluso los mismos convencionales desconfiando de lo que podría hacer el congreso posteriormente intentaron todo dejar escrito a lo máximo con el máximo de detalle para que no pueda ser retocado posteriormente y yo creo que ahí el tema de la desconfianza absoluta que reina en Chile es un problema que no atacamos y si no lo pensamos para el nuevo proceso constituyente de cómo asegurar que las demandas sociales o las necesidades sean interpretadas en el texto vamos a estar donde mismo en un año porque el texto en sí no resuelve la desconfianza y la sensación que de todas formas me las tendré que arreglar yo como pueda con mis círculos más cercanos ahora el punto y tenemos desgraciadamente que tener el punto que queda abierto es muy muy complejo por lo siguiente porque quizás no es sólo una desconfianza de las élites puesto que cuando una élite podría favorecerme al tiempo yo tomó la distancia y eso significaría que el problema es una relación con el Estado con el Estado pero ya no sólo con el aspecto yo creo en el Estado y le pido que garantice todos los derechos pero no creo que lo vaya a hacer entonces hubo este doble digamos yo creo que toda esta satisfacción con el Estado social de derecho que todo el mundo sostiene que eso no se toca pero a su vez no se cree que se vaya a hacer hay que declararlo hay que estar de acuerdo pero no se cree que se vaya a hacer y eso no sólo necesariamente por la élite puesto que una élite que teóricamente me representaba y puso eso ahí como principio fundamental yo ahora lo rechazo entonces hay una relación compleja con el Estado que no tenemos resuelta si creemos y las encuestas a lo largo de mucho tiempo mostraban que la gente se inclinaba sobre todo por soluciones más bien estatales pero al mismo tiempo hay un rechazo una crítica un distanciamiento una desconfianza respecto a ese mismo Estado bueno Emanuel desgraciadamente tenemos que terminar muchas muchas gracias porque yo creo que ha sido un un gran aporte esta investigación que ustedes están realizando mostrando las complejidades que tienen las distintas formas de construcción de sociedad las que son las llamadas instituciones digamos informales que tienen mucho de sombra pero que tienen también componente que son maneras que busca la gente para resolver su su problema y que por lo tanto no es cuestión de una posición estrictamente maniquea por supuesto muchas cosas sí y eso tiene que ser clara y eso se va reconociendo de a poco pero también hay que entender el papel que juegan dado el vacío que dejan propiamente las instituciones muchas gracias por la invitación y a todo el equipo y a ti en particular Manuel Antonio muchas gracias Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Ciudad de fires y del y de contaminación guión y